Bueno, y para cerrar el programa del día de hoy, tenemos a una invitada especial, pero esta vez vamos a tener una dinámica un poco diferente a lo que estamos acostumbrados con nuestros invitados. Ella es la maquillista profesional Stephanie Zamora. ¿Cómo estás Stephanie? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantada de estar por acá participando con esta dinámica de maquillaje. Y tenemos a nuestra modelo Priscila, ¿cómo estás? Hola, que estoy bien y me agradezco. Estoy contente. Excelente, y es que les cuento, vamos a tener un poquito del trabajo que Stephanie realiza como maquillista y vamos a resaltar esta belleza de Priscila el día de hoy. Entonces, vamos a hacer lo que se llama un maquillaje básico de día, porque yo creo que todas las mujeres que nos encanta el maquillaje, debemos realmente conocer un poquito esos pasos básicos para embellecernos en este día a día, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal Stephanie? Contanos un poquito qué es lo que vas a realizar con Priscila el día de hoy. Perfecto, bueno, primero que todo, ¿quién no desea alistarse en tan solo cinco minutos para el diario, para el trabajo? Importantísimo, preparar el rostro. Siempre me gusta un rostro preparado. Aquí estoy usando un tónico que equilibra el pH y un primer o un suero de hidratación que este también nos va a permitir hidratar el rostro, prepararlo antes del maquillaje. Este lo aplicamos todos los días. Importante, chicos, a cuidarse el rostro. Aunque no se maquillen, es importante darle hidratación, limpiarlo, tonificar. Ok, como paso número uno, vamos a utilizarle a ella una base de alta cobertura. Esta base contiene ácido hialurónico, nos va a ayudar y también al ser alta cobertura nos va a ayudar a tapar un poquito lo que son las manchitas o pequitas, rastros, algunas imperfecciones que a veces queremos sellar. Entonces, vamos a aplicarla de esta manera. En el área de la lejera, voy a ir para arriba, vamos a aplicarla en golpecitos. Esto es muy importante para que la base se adapte. Y cuando llegamos a estas áreas más de abajo, los maxilares, empezamos ascendentemente. Aquí yo le estoy maquillando ya la mitad para que ustedes ahora vean como la mitad sin maquillaje y la mitad ya con el maquillaje. Las bases utilizamos en poca cantidad, o sea, de poco a más, para no abrumar tampoco mucho la piel. Entonces, ahí, como pueden ver, vamos con la frente y la nariz, también en golpecitos. Pueden utilizar una brocha adecuada para la que es la base o pueden usar de estos triangulitos o beauty blenders. Eso te iba a preguntar, Stephanie. Yo creo que algunas de las mujeres, especialmente cuando nos maquillamos nosotras mismas, podemos utilizar diferentes herramientas. Yo conozco de poder utilizar hasta los dedos, la mano, ¿verdad? O este tipo de esponjitas, tenemos también los pinceles, en fin. Contanos un poquito, ¿cuál es tu preferido? Así es. Yo prefiero las brochas porque va a ser mucho mejor el acabado más profesional. Sin embargo, ahora con tanta cosa, nosotros también podemos utilizar estos triangulitos que son desechables, los usamos para que no guarden humedad. Aquí ya le coloqué la base, súper básico y ahora vamos a utilizar los polvos. Este maquillaje me encanta porque es a prueba de agua y sudor y ahora con el uso de las mascarillas ocupamos también que un maquillaje sea de alta cobertura, nos cuide el rostro y, por ejemplo, también que no sea, que se quite rápido. Aquí yo estoy aplicando los polvos. Si ustedes ven, agarro los polvos y los aplico también como en golpecitos y luego circular. Para los polvos sí me encanta lo que es la brocha, una brocha grande, suave, porque a veces con las esponjitas que vienen, la mayoría de los polvos compactos, no queda igual su acabado. Sí, se ve como más falso, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar eso, sobre todo en los maquillajes de día porque tratamos de que se vea un poco más natural y yo creo que eso es lo que Stephanie está buscando acá con nuestro modelo Prisita. Así es. Y aquí voy a utilizar un rubor. El tono del rubor, muchas veces me preguntan, tiene que ser un rubor que vaya como con todo, pero que no sea un tono que sea tan llamativo porque estamos hablando de un maquillaje suave, diario, que para el trabajo, para alguna junta. Entonces, este me fascina porque también da un destello bronceado y como de luz, si ustedes pueden ver ahí, ven, a la vez da como un efecto iluminador. Y a mí me gusta mucho hacer este, es un secreto mío. Ah, súper. Bueno, les cuento que yo ya tengo 10 años de ser profesora de maquillaje profesional acá en Costa Rica y siempre les digo, chiquillos, si pueden, pasen un poquito el rubor acá en la 100, ahí, en una V, porque así a la manera que nos vamos a ver de perfil, nos vamos a ver mucho más natural el acabado del rubor. Claro. Igual ella puede sonreír también y este común lo colocamos. Stephanie, ¿qué tipo de maquillaje realizas vos? Mucho maquillaje social, ¿realizas también maquillaje de fantasía o en qué te especializas? Claro, yo soy especialista en novias y maquillaje social. Todo lo que son maquillajes de eventos especiales, novias, quinceañeras, cualquier tipo de evento social, esa es mi especialización. Súper bien, es que eso es muy importante, que ustedes estén al pendiente del trabajo que está realizando Stephanie. Obviamente este es un espacio realmente reducido para que podamos ver este maquillaje básico, sin embargo, ya ustedes van a poder chequear las redes sociales de Stephanie y encontrar maquillajes divinos que ella realiza para que ustedes lo puedan utilizar para diferentes ocasiones especiales. Así es, bueno, ahí le hice un poquito de sombra en la ceja, me gusta trabajar las cejas muy natural, lo usé con una sombra y vamos con la parte que todos me piden, el delineado. El delineado, me encanta este tipo de delineador que es mate, que es a prueba de agua y sudor, vamos a cerrar el ojito y como tip les digo, pueden empezar de afuera hacia adentro, que muchos me dicen, ay, es que cómo hago para delinearme rápido. Bueno, es mucha práctica, chiquillos. Es la práctica, la práctica hace al maestro y me encanta eso porque aquí ustedes ven, Stephanie está expertísima haciendo ese delineado que a todas pues siempre nos ha costado un poquito, pero es cuestión de hacerlo y hacerlo hasta que nos guste el resultado. Exacto y que vean cómo hace que cambie el ojo, la mirada, podemos hacer un delineado más pronunciado o más corto según también el tipo de ojo que tenemos, pero ese se le ve muy formal también para lo que buscamos en maquillaje. Por supuesto, tenemos sombras, tenemos muchas cosas, pero ahora hoy en día, a veces ocupamos en cinco minutos, están listos y ojalá en el carro, manejando que ya vamos a llegar, entonces todas las carreras. Aquí voy a utilizarle a ella un rímel y por supuesto ahora estoy con mucho lo que es los productos waterproof o a prueba de agua y sudor porque con el uso de la mascarilla subamos más, verdad, también pues ocupamos que nos dure todo el día y que no se nos manche, entonces sí es importante que usemos productos de alta calidad, también que sean líneas hipoalergénicas como esta que yo estoy utilizando. Yo soy dermatitis atópica, desde que nací, entonces me cuido mucho lo que es la piel y a veces, como dicen, es mejor invertir un poquito más en nuestro cuidado. Es cierto, a veces casa de raro cuchillo de palo, verdad, porque yo también tengo cierta alergia al maquillaje y nos ha costado un poquito encontrar un maquillaje idóneo, pero sobre todo algo muy importante, como decías al inicio, es cuidar la piel antes de aplicar el maquillaje y utilizar productos adecuados. Exactamente. Y bueno, les voy a mostrar este labial que me encanta porque también es a prueba de agua y sudor. Bueno, si me lo permiten, vean. Vieron. De nuevo. Vean qué lindo, me encanta. Es un labial también muy sutil, está acorde para la ocasión. Y no se quita. Y no se corrió, me encanta. Ahora con las mascarillas, muchas chicas dicen, ay, yo ya ni me maquillo por el uso de la mascarilla. Y no, chiquillos, igual hay que aprovechar, cuidarnos la piel, utilizar nuestros productos favoritos. Y como les digo, si encuentran productos que son a prueba de agua y sudor, de mucho mejor, ¿verdad? Claro, y es que también buscamos tal vez ahora, llamémoslo tendencia, el hecho de que como estamos usando mascarilla cotidianamente, podemos resaltar la mirada, podemos siempre aplicarnos como vos estás haciendo en esta ocasión, por lo menos el rímel y ojalá sí un delineador. ¿Ves? Ahí está, con el labial, ahí están los pasos básicos, cuidamos la piel, la preparamos con un tónico, con un primer, le colocamos una base, los polvos para sellar, es importante que sepan que la base lo que hace es cubrir imperfecciones y los polvos matizar el rostro. También utilizamos el rubor, utilizamos de cejitas, el delineador, rímel y labial. Básicamente una cosmetiquera que ustedes puedan usar, andar con ustedes y hacerse un maquillaje súper rápido y sencillo. Aquí le estoy haciendo a ella la mitad para que ustedes vean el acabado. Sí, me encanta hacer resultados, Stephanie, yo creo que lograste en ella resaltar su belleza natural y que eso es parte muy importante del maquillaje, ¿verdad? Exactamente, nosotros no tenemos que esconder, sino resaltar la belleza que cada una tenemos dentro y qué mejor haciéndolo también a través del maquillaje. Me encanta. Stephanie, yo quiero que le contés a la gente un poquito acerca de vos, me decís que tenías 10 años de hacer maquillaje, vos haces maquillajes a domicilio, tenés tu propio establecimiento, ¿cómo estás trabajando ahorita? Claro, bueno, yo tengo 10 años de ser profesora maquillaje y de trabajar lo que es especialización en novias, trabajo con maquillaje con aerógrafo, también trabajo lo que es peinado, soy estilista, esteticista facial también. Bueno, y tengo ya dos años antes de la pandemia decidí emprender en mi negocio junto con mi esposo, ambos nos dedicamos 100% a la venta de los productos tanto naturales como el maquillaje y pues nos ha ido muy bien, soy mamá, tengo dos hijos y gracias a Dios también trabajo mucho a domicilio, lo que son servicios como pestañas, todo lo que dicen cejas, maquillaje, en realidad como dicen vivo, como respiro maquillaje. Me encanta y es que es toda una mujer multifacética porque la vemos en su emprendimiento como maquillista, pero además también ofreces la solución para las chicas que no conocen, ¿verdad? ¿Cuál es la base que más les favorece y demás? Porque es importante conocer nuestro tipo de piel también para saber cuál es el maquillaje que debemos aplicar y de acuerdo a lo que está en tendencia, que nos favorece y que no. Pero me encanta todo esto que nos comentas, eso de maquillaje en aerógrafo, ¿cómo lo realizas? Bueno, sí, muchos me preguntan, el maquillaje con aerógrafo es algo especial como para las novias porque te cuento, es el maquillaje que se usa como en Hollywood como para meterse abajo del agua y grabar y que no pase nada. Entonces es uno de los maquillajes más caros que hay, pero a las novias acá en Costa Rica yo lo manejo para que puedan estar tranquilas, disfrutar de su día tan especial y por qué no también cualquier persona que quiera darse el gusto en su evento especial también me puede contactar y con mucho gusto. Y te cuento que nosotros estamos haciendo también asesorías, asesorías de los tonos de base, de polvos porque a veces a muchas chicas les cuesta un poco, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestro propio centro de negocios en el City Mall en Alajuela. Ahí atendemos también y pues en realidad a todas las chicas que necesiten alguna valoración con mucho gusto, cuidado de la piel, saber qué producto puede usar, qué producto le va más, todo eso estamos para servirles. Me encanta. Stephanie, ¿cómo te sentiste vos, Priscila, con el resultado, con la aplicación? Sí, súper bien porque el maquillaje es muy capaz. Sí, es muy importante que no se sienta pesado. No, pero nada. Y bueno, yo creo que con esto podemos finalizar el programa de hoy, no sin antes darles a conocer a ustedes cómo pueden contactar a Stephanie en sus redes sociales. Claro que sí, me pueden buscar como Tica Maquillista. Mi nombre es Stephanie Zamora González y fue un gusto acompañarles hoy por acá. Perfecto, me encanta. Stephanie, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y a toda la gente, estén al pendiente porque vamos a seguir con un Facebook posteriormente. Muchas gracias y aquí cerramos el programa.